Al final de la autopista del sol en el cruce de Cartagena, justo frente al poblado de Aguas Buenas, se ubica el fundo colenguado. Se trata de un área donde convergen actividades agrícolas industriales y que en los últimos días sufrió el feroz ataque de desconocidos que desparramaron cebos con veneno, provocando la mortandad de decenas de animales. Ya en el acceso a nuestra cita con uno de los afectados nos vamos encontrando con perros muertos que yacen a un costado del camino. Son animales que hasta hace poco custodiaban estas tierras y que cayeron muertos víctimas del cobarde ataque. La parcela del empresario Rodrigo García se emplaza en un sector privilegiado de estas tierras donde los bosques de eucaliptus ofrecen un paisaje que llama al descanso. Claro que el bucólico escenario interrumpió abruptamente su habitual tranquilidad cuando de manera inexplicable los animales comenzaron a morir. Primero fueron los perros, luego las aves y ahora se investiga la muerte de un poni que bien podría sumarse a la fatídica lista. Aquí hay rabia por la impunidad que todavía protege al feroz agresor que no seleccionó a sus víctimas matando fauna silvestre y animales domésticos sin distinción. Es tremendo porque como tú has visto hasta incluso un poni está muerto y que puede ser causante de alguna agua que esté contaminada me entiende y una cantidad tremenda de animales, fauna silvestre, perros que están botados en el camino. Entonces es necesario que hacer algo. En medio de nuestra conversación la perra chiquitita ya no es tan juguetona porque también está envenenada. Sus amos alcanzaron a darle jabón, algo de leche y los cuidados la mantienen en pie. Claro que su rostro evidencia el dolor y la posibilidad de correr a la misma suerte que sus amigos sigue vigente. En breve don Alejandro, cuyo pudor nos obliga a respetar su deseo de no salir en cámara, nos acompaña en un recorrido terrible. Cada 50 metros van apareciendo perros envenenados que confirman el feroz ataque. Los animales yacen desparramados en un área que asusta. Antes que nosotros, este mismo trayecto lo hicieron funcionarios del servicio agrícola y ganadero que tomaron fotografías y muestras para justificar a la investigación que ya comenzó. Porque la maldad del desquiciado envenenador, además de terminar con la vida de estos fieles guardianes, también alcanzó con su estela asesina a las aves silvestres y a algunas especies protegidas, como el ejemplar de zorro que encontramos en nuestra inspección. Ya se informó con tutu al SAG, a Brito, vinieron, tengo un informe de ellos y se encontraron cebos también de carne envenenada que tienen que analizarla para parar esta cuestión, porque es tremendo. ¿Derechamente hay acción humana en esto? Hay acción humana. Se entiende la angustia de estas personas cuando al poco andar van apareciendo los animales muertos. Se entiende el temor de los dueños de estos seres que cayeron fulminados por un ataque cobarde. Porque hay que agregar que la inspección del SAG permitió recoger al menos siete cebos que podrían estar envenenados. O sea que alguien de manera premeditada arrojó trozos de carne que comieron estos perros, cuyos cuerpos a su vez envenenaron a las aves. Eventualmente el mismo acto criminal pudo contaminar el agua y de ahí la muerte de este pony. La tarea de aclarar estos hechos está ahora en manos de las autoridades que poco han reaccionado a las sucesivas alertas que durante las últimas semanas hemos emitido con historias similares. La matanza es tan evidente como lo son las pruebas de este ataque programado que por la vía del envenenamiento terminó con decenas de vidas en el fondo colenguado y lo más terrible es que todavía no sabemos cuál será el saldo final. La tranquilidad y belleza natural del fondo colenguado aquí en la parte alta de San Antonio contrasta de manera dramática con el acto desquiciado que terminó con la vida de decenas de animales. Este hecho ya está siendo investigado por las autoridades pertinentes y urge que se tomen cartas en este asunto para terminar de una vez por todas con esta horrible matanza. Manuel Caballero, Juan Olivares, Cable Noticias.